Esto está caliente Crimo, Sartico y Roby Ahí está el plan Esto está caliente Esto está caliente Y la noticia que tiene que ver con Junior es en relación a Teófilo Gutiérrez y se acuerdan de aquel famoso video donde varios jugadores de la América se burlaban de Teo Bueno, precisamente es por eso que estamos emitiendo hasta ahora este informativo porque la comisión de la DIMAYOR la comisión disciplinaria ha impuesto una sanción a esos jugadores de la América vamos a especificar quienes son y que partidos se van a perder se van a sorprender por lo que les vamos a decir Así que comenzamos con el tema del Junior de Barranquilla y la sanción a los jugadores de la América que estuvieron implicados en el video famoso que salió luego de el título de la América conseguido ante Independiente Santa Fe donde se burlaban clara y nítidamente de Teófilo Gutiérrez incluso insultando al jugador del barrio Lela Chinita con palabras sueces intratables inmencionables por supuesto la división mayor del fútbol colombiano a través de su comisión disciplinaria estudió la situación la analizó miró el video miró el contexto y decidió como no suspender y sancionar a los jugadores de la América implicados en este video el comunicado dice lo siguiente ojo con esto te vamos a mencionar aquí también a los jugadores de la América los jugadores de la América implicados son Tubán Vergara Marlon Torres y Jesús Cabreras quienes fueron multados con 605.680 pesos 605.680 pesos y lo peor dos fechas de suspensión por emplear lenguaje ofensivo y grosero contra un jugador rival en el desarrollo del campeonato 2020 los jugadores de la América pensaban que de pronto como las declaraciones o el video que publicaron no fue en la cancha se iban a salvar de la sanción pero esto bueno llegó un poquito más allá dice la sanción el caso que estudió el comité disciplinario del campeonato tiene que ver con la celebración del título que consiguió el conjunto Escarlata es decir en América y es que a través de una transmisión en vivo por la red social de Instagram los tres futbolistas mencionados es decir repito Tubán Vergara Marlon Torres y Jesús Cabrera insultaron y lanzaron improperios contra Teófilo Gutiérrez jugador de Junior mientras festejaban el campeonato como hecho notorio y a través de diferentes noticias en medios de comunicación el comité tuvo conocimiento de un video en que se observa a los jugadores Vergara Torres y Cabrera refiriéndose en términos desobligantes e injuriosos a una persona en este caso a Teófilo Gutiérrez señaló el informe disciplinario el comité explicó que como parte del proceso escuchó a los jugadores implicados quienes reconocieron que las afirmaciones fueron dirigidas a un jugador rival plenamente identificado y argumentaron que las declaraciones fueron hechas en el marco de alegría y euforia generando por la atención del campeonato finalmente los deportistas ofrecieron disculpas es decir que ellos aceptaron que habían insultado a Teófilo Gutiérrez pero la disculpa fue que fue de euforia y la alegría si uno imagínese usted la alegría uno la la transforma o la expresa insultando además en este mundo estamos realmente graves tras conocer la sanción Jesús Cabrera Marlon Torres y Duván Vergara no podrán estar con América en el partido contra Águilas Doradas por la segunda fecha de la liga colombiana que sea este fin de semana y ojo ni para el encuentro como visitante frente a Junior de Barranquilla por la tercera jornada en el estadio Roberto Meléndez es decir que la chancita de los dos jugadores de la América les salió caro porque no solamente es la multa sino que no podrán estar ante el rival y ante el jugador o enfrentar al jugador que ofendieron durante la publicación del vídeo la perra la dejo es una perra que siga con la super viva es una perra es una perra es una que los lotos las 3 que me temo el puro perra 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 de todo manda a boca chino me pre soy más pegado que el COVID esto está caliente es una perra con el del les como ustedes ven todos co se